bien vamos con este unboxing y prueba de rendimiento de este poco f2 pero ponte cómodo porque aquí vengo a mostrarte que trae exactamente en la caja y también voy a hacer una prueba de rendimiento para ver si este dispositivo merece la pena fíjate está completamente nuevo este es el poco f2 pro versión 5g y tenemos 6 gigas de ram y 128 de almacenamiento este es el gris está sellado pero primero que trae la caja y luego prueba de rendimiento voy a estar jugando voy a estar probando las cámaras así que vamos chicos con este unboxing de una vez fuego como darle por aquí a ver si puedo darle por este lado este cuchillo no corta absolutamente nada por aquí ahí nos fuimos listo quitamos el plástico siren 9 citó como haya me encanta voy a sacarlo a la cuenta de 3 1 2 y fíjense aquí no tenemos nada más voy a poner esta caja a un lado y voy a seguir sacando miren que tenemos aquí a ver abrimos esta parte y eso lo que quiero mostrarte que trae exactamente la caja y más adelante vengo con la prueba de rendimiento y dura prueba de una vez y súper interesante tenemos esta funda para proteger el dispositivo miren me encanta la funda déjame mostrarte el diseño fíjate no tiene este lado de aquí y me encanta aquí tenemos la abertura para la bocina y para conectar el usb tipo c esto lo voy a ver más adelante cuando saque el dispositivo aquí tengo manuales y guía de inicio rápido esto es lo típico que traen los dispositivos lo voy a poner por aquí aquí tenemos el plato fuerte wow bien aquí chicos donde está el plato fuerte pero voy a dejarlo aquí voy a seguir sacando de la caja y luego paso a mostrarte lo físicamente que más tengo aquí adentro de la caja bien fíjense aquí donde tengo el cable usb de usb regular a usb tipo c déjame mostrarte el largo bueno es bastante corto me hubiese gustado de que el cable fuera un poquito más largo pero no chicos lamentablemente el cable es súper súper corto también un tema interesante y es que esta versión que yo compré que la versión china y para eeuu pero fíjate no trae viene con este accesorio de esta forma y ellos por separado me mandaron este adaptador así que si tú pides esta versión está la versión china la versión internacional pero lamentablemente vino con este adaptador me imagino que para para europa seguro viene con otro adaptador de corriente este es para eeuu latinoamérica y china viene con este adaptador súper importante si decides ordenarlo tienes que procurar que te manden este porque fíjate que la caja viene de esta forma ellos el vendedor por separado me mandó este adaptador así que voy a poner esto a un lado y recuerda que este cargador viene con certificación de carga rápida con una potencia máxima de 30 watts se descarga el dispositivo se carga del 0 al 100 por ciento en tan solo 63 minutos que eso lo vamos a ver también cuando yo le haga una dura prueba a la batería voy a poner esto por aquí y voy entonces a sacar el dispositivo mírenlo acá me encanta chicos miren aquí en pantalla 6.7 pulgadas procesadores napdragon 865 pero déjame quitarle todo esto vamos a quitarle todo esto por aquí por aquí por aquí aquí es la misma sensación para cada unboxing miren 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 esta virgen esta virgen miren miren ahí está y lo quitamos wow brutal pongo esto por aquí también a un lado este otro sello también lo vamos a quitar a quitar este sello no quiero sello quiero que ustedes puedan ver todo el diseño del dispositivo las cámaras me encanta el diseño en las cámaras fíjate 64 megapíxeles cuatro cámaras trasera y el diseño se ve muy bien y colocan la funda la funda que viene incluida fíjate creo que la gente de xiaomi pensaron en esto fíjate si tú colocas la funda mira como la cámara la quadruple cámara trasera queda completamente protegida así cuando tú coloques el dispositivo en una superficie plana no vas a tener miedo de que los sensores de que estos lentes se vayan a rayar si quita las carcasas si ahí pueda de que se rayen pero con la carcasa puesta mira se queda completamente protegido ojalá y la cámara te enfocando bien pero déjame quitar la funda y también algo interesante y mira como la funda protege la pantalla si tú te fijas que sobresale este borde de aquí sobresale un poco y esto también es interesante porque si tú colocas mucho el dispositivo así a boca abajo así que no vas a tener miedo de que la pantalla se vaya a rayar así que yo te exhorto que si te pillas un dispositivo como este de una vez colócale la funda y qué bueno que no tenemos que apelar a tener que comprar una funda por separado me gusta es transparente fíjate que el dispositivo mantiene su diseño pero déjame quitarla quitarla a ver a ver y voy a darle rápidamente un vistazo físicamente al dispositivo fíjate que en la parte de arriba donde tenemos la cámara plegable tenemos una entrada con 3.5 milímetros de este lado un micrófono acá y tenemos la antena por aquí por este lado tenemos el botón subir bajar volumen botón de bloquear y desbloquear el terminal de este lado seguimos bajando tenemos otra antena en la parte de abajo la bocina entrada usb tipo c y la entrada para nosotros colocar la sin card de este lado en el otro lateral no tenemos nada más y en la parte de atrás fíjate estos bordes redondeados me encanta el diseño porque mira cómo sobresalen estos bordes redondeados y este gris me enamoró desde que lo vi dije me voy con el gris porque mira cómo sobresalto como sobresalta este color y a mí de manera muy personal me encanta este color gris y estos y este acabado con bordes redondeados en la parte de atrás está hermosísimo aquí tenemos el logo de poco y también las cámaras 64 megapíxeles fíjate dónde lo dice dentro de la cámara cuatro sensores aquí tenemos el flash led más adelante voy a hacerle una dura prueba a la cámara donde voy a mostrarte todo todo lo que tenga que ver con la tecnología y las cámaras de este dispositivo encenderlo vamos a lo siguiente voy a encenderlo voy a colocar mis credenciales y luego vengo a hacerte duras pruebas voy a mostrarte la calidad de sonido voy a mostrarte la calidad en la pantalla voy a jugar un rato con el teléfono ya puse las credenciales puse todos los datos voy a empezar mostrándote la seguridad tenemos huella digital aquí en la pantalla con tan solo colocar nuestro dedo fíjate los rápidos que responde la huella en la pantalla mira mira solo colocó el dedo y es muy muy rápido mira 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 puedes colocar varias huellas tanto de tu mano izquierda como de tu mano derecha también también configure el desbloqueo facial fíjate que bloqueo le topo hacia arriba arrastró y mira lo fluido y lo rápido que va el desbloqueo facial fíjate desbloqueo aquí en su botón en este botón arrastró hacia arriba y mira cómo se desbloquea recuerda que viene con una cámara frontal motorizada y esta cámara tiene fecha de límite de uso es decir esta cámara con el tiempo deja de funcionar así que ya sabes si decides comprarte este teléfono debes tener cuidado porque con el tiempo estas cámaras motorizadas deja de funcionar pero en cuanto al desbloqueo facial va brutal mira responde de una vez aquí en donde me encuentro ahora mismo no hay mucha iluminación sin embargo mira lo rápido que responde el desbloqueo facial y también el desbloqueo a través de la huella digital en cuanto a la pantalla chicos miren esta pantallota ahí abrí fortnite para que ustedes vayan viendo las características de esta pantalla recuerda que tiene un tamaño total de 6.67 pulgadas es una pantalla full hd con resolución 1080 x 2400 píxeles cabe destacar que la protección viene con protección corning gorilla glass nivel 5 en su pantalla y también cuenta con quien con 500 nick guau me encanta que excelente diseño miren este marco se ve bien recuerden que tienen los marcos de aluminio y yo la verdad es que como usuario esta viene con esta certificación high res audio esta la certificación de audio pero me dejó sorprendido he estado comparándolo con la calidad de sonido con un dispositivo que cuenta con sonido estéreo y debo decirte que literalmente alcanza a nivel de calidad de sonido literalmente alcanza a otros dispositivos en cuanto a calidad de audio así que qué gran trabajo hizo xiaomi porque a pesar de que sólo cuenta con una bocina suena muy bien antes del apartado cámara un tema interesante fíjate tenemos cuatro cámaras traseras y una cámara frontal motorizada las cámaras traseras se dividen de la siguiente forma fíjate si vamos aquí a la acción de vídeo fíjate donde podemos intercambiar entre los sensores podemos cambiar de un sensor a otro estaba en 8k un sensor en la parte de atrás de 64 megapíxeles un angular un sensor telephoto un gran angular y un sensor de profundidad y en la parte frontal tenemos un sensor de 20 megapíxeles y recuerda que es motorizado fíjate cuando abrimos la cámara de enfrente fíjate cómo sale la cámara motorizada y como dije hace un rato recuerda que esto tiene el límite de uso si vamos aquí al menú mira todas las opciones que tiene podemos grabar hasta en 8k y aquí podemos cambiar las diferentes capacidades en cuanto a batería a un tema interesante viene con una batería fíjate que estoy en las opciones de batería cuenta con una autonomía de 4.700 miliamperios con certificación de carga rápida con una potencia de 30 watts se carga del 0 al 100 por ciento en tan solo 63 minutos llegamos a mi parte favorita fíjate estoy jugando con los duty móvil debo decirte que este dispositivo tiene potencia suficiente para tu poder disfrutar de cualquier videojuego cualquier aplicación miren la fluidez ya hice en mi otro canal hice una prueba de juego lo estuve probando con fortnite va super fluido en ningún momento obtuve algún lab o que se friso el dispositivo ni abriendo varias aplicaciones al mismo tiempo ni teniendo varias tareas corriendo al mismo tiempo con esta potencia que tiene este terminal vas a ir súper bien ya que tenemos un procesador snapdragon 865 de 8 núcleos a 7 nanómetros plus también tenemos una gpu para videojuegos y diseño gráfico una gpu adreno 650 esta versión que te estoy mostrando viene con 6 gigas de memoria ram y fíjate lo bien que va así que basado en esta experiencia que te estoy presentando debo decirte que no hay diferencia entre la versión de 8 gigas de ram versus la versión de 6 gigas y te estás ahorrando un par de pesos pero llegamos a la parte donde voy a darte mi opinión y decirte si este terminal vale la pena recuerda que al día de hoy cuesta entre 500 dólares y 600 dólares eso va a depender en la tienda que tú lo compre y si te lo pillas de segunda mano puede hacer que lo consigas en 450 dólares debo decirte que el único punto negativo o el único punto que a mí no me gustó mucho fue la autonomía de batería 4700 miliamperios a mí me hubiese gustado de que colocaran una batería de 5500 como mínimo entre 5500 miliamperios porque si a esto sumamos esta potencia de este gran procesador esta gran gpu pero debo decirte que no está todo perdido ya que más adelante quiero hacerle una dura prueba a la batería allí vamos a ver si realmente ese ahomi dio en el clavo porque quiero hacerle una dura prueba voy a poner me voy a poner a descargar la batería desde el 100% hasta el 0% también la voy a cargar desde el 0 hasta el 100% porque fíjate donde ellos certifican que se carga en unos 65 70 minutos se carga la batería desde el 0 hasta el 100% así que si eres nuevo en el canal suscríbete porque más adelante vengo con un montón de contenido sobre este poco f2 pros llegamos a la parte final espero que te haya gustado este unboxing si quieres tener contacto directo conmigo escríbeme en mi cuenta de instagram arroba alemigeti muchas gracias y te veo en el próximo unboxing bye bye